Cristian Nodal da adelantos de su nueva canción, hola a todas y a todos, yo soy Carto, a través de redes sociales, Nodeli ha compartido momentos sumamente extremos, tanto de felicidad como de tristeza, como recordaremos a principios de este año, tristemente Cristian Nodal y Belinda tendrían dos pérdidas, por parte de Belinda perdería a su perrito Guismo, su compañero de viajes durante largos 13 años, a través de redes sociales publicaría un post compartiendo el dolor que sentía en esos momentos, además Cristian perdería a su tío Benny, debido a que como sabemos a finales del año pasado, su familia se había contagiado del virus que se azotando a toda la población, pero parece que están dispuestos a levantarse todas las veces que sean necesarias, puesto que Belinda encontraría un nuevo corazón, al guardarle todo su cariño, además el de Cristian Nodal, puesto que el propio Cristian le regalaría a Cuatro, un perrito de la misma raza que Guismo, un nuevo compañero de aventuras y de viajes, y a pesar que el lugar que ocuparía Guismo jamás será reemplazado, se encontraría al menos algo en el cual apoyarse, claramente Belinda devolvería este gesto, tras el anuncio de perder a su tío Benny, con una fiesta de cumpleaños temática de anime, en el cual Cristian Nodal, finalmente recuperaría ese lazo familiar que había perdido debido al propio virus. Por otra parte, Cristian, a través de Twitter, hace un par de horas atrás, compartiría a través de Twitter, cuatro videos bastante pequeños, en los cuales en dos de ellos, vemos la cara del famoso cantante, el primero de todos, enfocando a los pies se le puede oír, siempre que estés borracha, como chingados hiciste para olvidarme, un secreto para no extrañarte, siempre que tomo me dan ganas de buscarte, este clip será acompañado de un corazón negro, el siguiente clip, que será acompañado de un corazón blanco, bastante enigmático, puesto que recordemos que el corazón blanco, simboliza la relación de Nodaly, que vas a matarme, si, sigo pendiente de ti, era algo habitual, te lo juro por Dios, no puedo zafarme, en el siguiente clip, que compartiría a Cristian, ya se le puede ver de frente, escuchando su canción de la siguiente manera, sigo pendiente de ti, era algo habitual, te lo juro por Dios, no puedo zafarme de ti, todo el cuarto huele a ti, mi corazón, este clip sería bastante enigmático, puesto que únicamente la acompañaría de dos letras, o B, en el último clip, que compartió a través de Twitter hasta este momento, se le escucha cantar así, mi corazón con los recuerdos, como el canelo, pero perdiendo, sé que no me correspondes porque eres prohibida, ante este último clip, la acompañaría de la palabra, sesionado, que si bien, puede ser el nombre de la canción, lo más probable es que confirme, que esa canción será en colaboración con otras personas, o con otro cantante, pero dime, tú que opinas acerca de todo esto, que piensas de los pequeños adelantos que daría Cristian Udal, déjame tu reacción aquí abajito, en la sección de comentarios, no te cortes, yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video, adiós. Chau. 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 Gracias.